Un hombre que se encontraba en una obra en construcción en la tenencia de Ario de Rayón murió al ser aplastado por una barda que se vino abajo, según confirmaron fuentes policiales. Trascendió que el auroxiso identificado como Rafael C. de aproximadamente 65 años de edad estaba en un inmueble ubicado esquina en las calles de Serapio Rendón y Álvaro Obregón, cuando en un momento determinado una de las paredes se venció y le cayó encima. De inmediato, vecinos de la zona solicitaron ayuda al número de emergencias 911, por lo que se movilizaron los oficiales de seguridad pública de rescate y de protección civil de Zamora para atender la emergencia. En el lugar de los hechos, los socorristas hallaron al afectado inerte entre los escombros e intentaron auxiliarlo, sin embargo ya carecía de signos vitales a consecuencia de las severas heridas que el incidente le ocasionó. La zona fue acordonada por los uniformados de acuerdo a los protocolos de la cadena de custodia y, posteriormente, los expertos de la Fiscalía General del Estado emprendieron las primeras diligencias con la finalidad de esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos, informó Párez 113, Luzma Cervantes.